Estas cansado de que cuando tu le das a un rival te dice 7 de daño, 14 de daño Ya en este video vas a obviar esto, no te va a volver a pasar mas en tu vida cuando estés jugando Fortnite Si lo practicas, porque si no lo practicas no me digas que te paso Lo que vas a tener que hacer es llevarte de mi, vamos a ir al patio de juego Vamos a ir al patio de juego, vamos a construir algo que va a simular la cabeza de un enemigo Y nosotros vamos a practicar con eso y vamos a ver como la puntería va a mejorar con la escopeta Ya sea en un PvP, brincando cara a cara, tirando un escopetazo O estemos cubriéndonos en una pared y tengamos que tirar un tiro con la escopeta y volver para la pared Ya que el enemigo tenga la ventaja, sepa construir, nosotros no sepamos construir y cosas así por el estilo Funciona con la escopeta de barril, con la táctica, la de corredera, la pesada, con cualquier escopeta que haya en el juego Así que si quieres ser un pro con la escopeta sigue viendo este video, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta Y estaba lejos de YouTube por un mes pero ya volví, así que venimos con una serie, tip para mejorar en Fortnite Así que suscríbete y no te vas a perder ninguno de estos contenidos como estos bailecitos que está haciendo Galaxia Que no se que está haciendo por ahí en el lago Pero vamos al patio de juego para enseñarle lo que yo quiero que ustedes aprendan Practiquenlo no solo una vez, así que vamos al patio de juego Ok amigos, cuando ustedes estén ya en una partida aquí de patio de juego Para practicar lo que yo les voy a enseñar, lo que tienen que hacer es lo siguiente Primero déjenme decirle que son dos métodos que vamos a practicar El primero es un PvP frente a frente sin construir con escopeta, brincando, como siempre se da Porque esto es lo que más se da en el Fortnite Brincando, brincando con escopeta, tirando y no metemos un tiro, fallamos, fallamos, fallamos Este método te va a ayudar a tener buena puntería cuando estamos brincando y saltando El segundo es cuando tú no sabes construir o el rival tiene la altura o el rival tiene la ventaja Y tú tienes que darle un escopetazo para deletearlo y salir adelante y ganarle a él PvP Entonces vamos a hacer lo siguiente, pero antes de iniciar quiero que te suscribas a mi canal Tú no pierdes nada, tú estás viendo este video, te voy a ayudar un método que lo vas a practicar Y te va a ayudar en tu vida jugando Fortnite Suscríbete por favor, no pierdes nada Tengo 886 suscriptores Vamos, ayúdame a llegar aunque sea a mil suscriptores Entonces te voy a pedir por favor que te suscribas Entonces después que te suscribiste te voy a dar 3 segundos 1, 2, 3 Ya te suscribiste a mi canal Pues vamos a ver que es lo que le tengo a ustedes para que sean buenos con las escopetas Vamos a decir que esto funciona para cualquier tipo de escopeta Que ya sea barril, de corredera, táctica, toda, toda, toda la pesada Vamos a construir lo que yo estoy haciendo ahora Así mismo como lo estoy haciendo para que tenga altura y ustedes tengan una vista buena Ok, ok, ya está aquí, vamos a darle un deleteazo a esto Ok, lo que vamos a hacer ahora es Vamos a poner como si fuéramos a poner una pared Le damos a editar, le hacemos una T en el centro Le damos a confirmar y la ponemos T en el centro, confirmar y le damos a poner Esto es fácil Vamos a explicarle para que vamos a utilizar esto Vamos a ponerle otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí Creo que con esto está bien para que no sea muy largo el video y si sea efectivo Abranle las puertas, yo se lo hago para que se vea mejor Como quiera esto no tiene sentido abrirle las puertas Pero yo lo hago para que el video se vea mejor Abrimos las puertas Una vez que ustedes hayan abierto las puertas Lo que les voy a enseñar ahora es el objetivo de ustedes Ya ustedes están viendo ahí como un laberinto Pero no es un laberinto Se paran de frente Y ustedes ven que este borde de aquí Está a la altura de la cabeza de nosotros Lo que quiere dejar dicho Que esta es la cabeza No es tan grande Pero es la cabeza de un enemigo Entonces lo que tenemos que tener en mente Es que si damos un ecopetazo aquí ¡Bum! Es la cabeza Aquí es la cabeza Porque es la altura de la cabeza Lo cual yo le a ustedes Le invito a que mejor le disparen a la esquina Para que tengan como que más precisión Ya que si le damos aquí Es la cabeza ¿verdad? Pero si le damos siempre aquí No sé si ustedes me entienden Esto no va a ser la cabeza tan grande de un enemigo Pero si siempre le damos en la equinita Vamos a ver si le dimos la cabeza ¡Bum! En la equinita le dimos la cabeza Pero si le dan aquí también es bueno Pero yo les recomiendo que tengan un objetivo en claro Por ejemplo en el medio Vamos a darle en el medio ¡Bum! Ahí le dieron en la cabeza al enemigo En el medio ¡Bum! Le dieron en la cabeza al enemigo Entonces lo que tienen que hacer es esto Vamos a recargar Y es venir brincando y hacer esto Ahí no le di en el medio En la cabeza que viene siendo La cabeza viene siendo aquí Y le di aquí Lo que ustedes tienen que ir haciendo es brincando y ¡Conchale! Segundo estoy hablando No tengo como esa precisión Porque uno no puede jugar y hablar al mismo tiempo Pero le estoy dando un ejemplo Por ejemplo Lo vienen Le vamos a dar en la cabeza otra vez Y... Brincando Pero tiene siempre que estar brincando Porque están simulando Que están Brincando Como pueden ver Ahí le di en la cabeza Ahí también volví Y casi lo doy en la cabeza Entonces Tienen que ir brincando Y dándole lo que yo le hice Dándole Y brincando Porque están brincando Y están en un PVP Y... ¡Conchale! No quiere brincar ahora Como pueden ver Están ahí brincando Y dicen ¡Oh! Mira aquí en la cabeza Y ahí le dan en la cabeza Lo tienen que practicar Practicar y practicar Y ahí le están dando Siempre y cuando Ustedes le den A esta parte Que está aquí De ahí Ahí Todo esto Es la cabeza Porque está a la altura De la cabeza Entonces ustedes lo que tienen que hacer Es dispararle A eso Y entonces verán Como su precisión Mejora ¿Vieron como le di ahí? Su precisión va a mejorar Bastante Requete bastante Requete bastante Entonces El otro objetivo Que le quiero enseñar a ustedes Mientras rompemos esto Es Vamos a romper esto Ok Eh Que le quiero enseñar ahora Es cuando ustedes se están cubriendo Porque es algo muy importante Que todo el mundo No se ha dado cuenta de esto Porque Es La gente dice que es un error Pero No lo veo como un error Vamos ahora a darle a editar Y Vamos a poner uno aquí Y quitamos estos dos Y ya Entonces lo que vamos a hacer Es vamos a poner este aquí Este aquí Y este aquí Vamos a hacerlo de nuevo Pero aquí 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 Entonces ahora vamos a darle de nuevo A hacer la T Que hicimos Y vamos a ponerla Aquí adelante Vamos a ponerla aquí adelante 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 Y aquí otra vez Volvemos aquí A esta posición Y lo hacemos aquí Ok Ya Una vez ustedes estén aquí Lo que vamos a hacer es A explicarle Lo más importante Si apuntamos por el lado derecho Ustedes verán Que Sale La escopeta La escopeta Y un poquito el brazo Que es normal Pero si apuntamos por el lado Derecho A la misma cosa Sale el cuerpo No hay forma Porque es aquí Que estamos apuntando No estamos apuntando allá Para Encondido Y como quiera Sale mucho el cuerpo Por lo que Si apuntan por aquí Pan Ahí Sale la escopeta Y no sale la cabeza Ni el cuerpo Pero si ustedes le dan aquí Sale La cabeza Y ya está El cuerpo casi completo Entonces Por lo que les voy a enseñar Es a disparar Por el lado derecho De una forma Y del lado izquierdo De otra forma Lo que vamos a hacer es Por el lado derecho Hacen Y se enconden Vamos a esperar a que recarguen Por el lado derecho Hacen Y se enconden Y se enconden Entonces Del lado izquierdo Lo que tienen que hacer es No hagan esto No Lo que tienen que hacer es Brincar Y vuelven acá Brincar Y vuelven acá Brincar Y vuelven acá Uy Ahí no volví Pero Ese es el objetivo Por el lado derecho Pan Y se entran Ya no tengo municiones Pan Y se entran de nuevo Pan Y se entran de nuevo Pero por el lado izquierdo No hagan esto No, no, no Tienen que dar un brinco Y Pan Y se meten de nuevo Brinco Pan Y se meten de nuevo Brinco Y Pan Y se meten de nuevo Eso le va a ayudar a ustedes A poder darle con la escopeta Estando cubriéndose Cuando el enemigo le tenga la posición O ustedes no tengan materiales O ustedes Lo que sea Lo que sea que ustedes estén haciendo Que estén detrás de una pared Detrás de algo Esto es lo que ustedes tienen que hacer Entonces Hasta aquí llegó el video Yo espero que le ayude Si ustedes no entendieron Déjenme en los comentarios Y yo hago el video todavía mejor Pero Cuento con tu apoyo Suscríbete a mi canal Yo espero que esto te ayude muchísimo Practícalo No solo una vez Varias veces Practícalo al día O si no Practícalo antes de jugar Una partida del Fortnite Y verás como esto Te va a ayudar a ti A mejorar tu puntería Con cualquier escopeta No solamente con la corredera Sino con toditas las escopetas Que hay en el juego De Fortnite Battle Royale Y como siempre digo De este lado me despido Y vamos a hacer un bailecito De despido Con Nuestra skin Galaxy Gracias 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 Gracias